Mi corazón vacío se encuentra Mi corazón asustado está Mi corazón confundido te busca Y tu voz no deja de vibrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Te busqué por las calles de día Por las noches en la oscuridad Y te busco como alma perdida En un mundo corrupto y voraz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Entre brumas y tristes aullidos Verdades torcidas de la autoridad Comencé a buscarte usando mi instinto Seguir buscándonos con dignidad Y con fortaleza ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? De Oaxaca De Nuevo León, por supuesto Toda la República Mexicana Estamos sufriendo La crisis de las desapariciones De personas No ha pasado esto Nuestros hijos No han regresado En el inmenso mar Atravesará el sol ardiente No me detenderá No me detenderá No me detendrá 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Amor, la verdad Los minutos fueron bailando en el tiempo Y las horas fueron barrancos sin más Siento que con vida todavía te encuentro Y a la vida nadie la puede matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor, ¿dónde están? Cada vida hermosa desaparecida Es una semilla de justa verdad Puedes ocultarla echándole tierra Pero la semilla frutos nos dará Nos dará La verdad Florecerá Música Brenda Damaris González Solís Presente Ahora y siempre Israel Torres Lazarín Presente Ahora y siempre Daniel Cantu Iris Presente Ahora y siempre Cristian Karim Flores Huerta Presente Ahora y siempre Roy Rivera Hidalgo Presente Ahora y siempre Milinali Piña Pérez Presente Ahora y siempre Ignacio Pérez Rodríguez Presente Ahora y siempre Aldo de Jesús Pérez Salazar Presente Ahora y siempre José Arturo Domínguez Pérez Presente Ahora y siempre Y Alexis Domínguez Pérez Presente Ahora y siempre Juan Luis Labunilla García Presente Ahora y siempre Jonathan Flores Contreras Presente Ahora y siempre Minerva Ver Alvarado Presente Ahora y siempre Música Presente Ahora y siempre ¿Dónde están? ¿Dónde los juzgo? Tengo una razón Tengo una razón Loja de sentimiento Y desesperación Donde están? ¿Dónde los juzgo? Tengo una razón Loja de sentimiento Y desesperación Camino por las fronteras No sé a dónde No sé a dónde voy Me preguntan ¿Qué es esto? Es Desaparición 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 ¿Dónde están? ¿Dónde los juzgo? Tengo una razón Loja de sentimiento Loja de sentimiento Ojo de sentimiento No sé a dónde 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!